Gracias por estar en este programa de la Unión Médica Nacional del Sindicato Exclusivo de Médicos que se transmite por Expert TV Canal 33 los jueves a las 10 de la noche y se retransmite los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde si usted no tiene Canal 33 por alguna razón en su cable también nos puede seguir en www.belendigital.net los jueves por la noche tenemos la retransmisión y además todos estos programas pasan directamente a nuestro canal en Youtube la doctora Irsa Artavia Carballo es de una familia guapileña tiene muchos años de trabajar aquí en otros casos yo tengo que pedir referencias de los médicos pero no en el caso de guapiles ella ha hecho un gran trabajo aquí y a mí me consta porque mi mamá y mi abuelita son sobre todo mi abuelita usuaria permanente de los servicios y ella ha sido siempre muy humana muy servicial y muy digna en la atención doctora, gracias por recibirnos aquí en la clínica del doctor Saborío donde estamos grabando estas entrevistas usted es de una familia guapileña, su familia Carballo es guapileña mi mamá es Corina Carballo Chávez, guapileña, mis tíos Héctor, Quincho, Arduval de ellos solamente uno permanece viviendo en la zona pero si somos meramente guapileños soy guapileña, no por nacimiento pero tengo 27 años de vivir acá usted se crió en otro lugar, donde se crió, como fue su niñez, su adolescencia sí, yo vivía en Moravia, toda mi niñez y adolescencia y mi tiempo universitario viví en Moravia donde vivía el resto de toda mi familia, Carballo era en Guapiles y en Moravia estudié en la escuela metodista y me gradué del colegio metodista y estudié en la universidad de Costa Rica con mucho costo realmente porque yo era muy buena en matemáticas cuando cogí el examen de admisión vi que la parte de matemáticas yo me la sabía entonces me la brinqué y seguí con todo lo demás cuando ya se acabó el tiempo yo no había hecho nada de la parte de matemáticas por lo tanto la nota de examen de admisión no me dio para entrar a medicina y realmente era lo que yo quería hacer y tuve la dicha en ese momento de tener muchas amistades alrededor que me dieron mucho apoyo económicamente no podía pagar una universidad privada que en aquel entonces solo había una la Huaca y la universidad de Costa Rica era hace muchos años que en el año 1978 entonces bueno yo me quedé un año en la universidad siendo tal vez el año más duro mío académico llevaba todas las materias físicas, matemáticas, química, biología muchas materias por suficiencia para poder tener créditos y un buen promedio de nota para poder transferirme a la carrera de medicina después de que yo hice ese año muy sacrificado, muy duro con bastante problema económico en un momento dado logré logré poder entrar a medicina se llamaba diferido por promedio, ponderado y realmente era mi pasión yo quería ser médico desde que era pequeña en una navidad recuerdo que me regalaron una muñeca que era una enfermera y yo no quería yo quería ser médico y era muy frustrante en aquel momento como debe ser frustrante hoy en día para muchos muchachos no poder tener la oportunidad de estudiar lo que uno quiere para poder luego desempeñarse con gran jubileo dentro de lo que uno está prestando y la medicina es una carrera muy sacrificada muy humana y verdaderamente hay que tener vocación para ser médico ¿Cómo transcurrió su permanencia en la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo fue que concluyó y dónde empezó su ejercicio profesional? La Universidad de Costa Rica es verdaderamente un alma mater realmente duro es una universidad muy dura pero muy humanizada también los años transcurrieron yo entré a la universidad y ahí estudié posteriormente en aquel entonces pues habían tres hospitales donde uno se formaba Hospital Calderón Guardia Hospital San Juan de Dios Hospital México yo me formé en el Hospital Calderón Guardia cuando es el momento de hacer la rifa para el servicio social yo recuerdo que yo tomé la ficha número 36 y solamente quedaban dos hospitales para el ejercicio de la profesión Hospital de Guapiles gracias a Dios y Hospital Tomás Casas en Puerto Cortés tuve la dicha de tener el número 36 y escoger venir a Guapiles para mis últimos años de carrera yo vivía con mi abuelita yo soy la mayor de seis hermanos y todos los demás son varones hacían mucha bulla peleaban y hacían mucha bulla y yo era muy histérica para estudiar entonces yo vivía en la casa de mi abuelita siempre como a los 25 metros de mi mamá mi abuelita amaba Guapiles sobre todas las cosas y el deseo de ella era poder venir a Guapiles cuando yo me graduara era como un ella así lo planeé durante mucho tiempo desafortunadamente yo en octubre mi abuelita falleció y en enero obtuve la oportunidad de venir a hacer mi servicio social al hospital de Guapiles eso fue en el año de 1900 ella era guapileña mi abuelita de Limón era de Limón pero era la mamá de los Carvallos la mamá de los Carvallos se llama Mamatina nosotros pues yo me vine acá en enero de 1900 el 6 de enero de 1986 empecé a laborar en el hospital de Guapiles en aquel entonces recuerdo tal vez como que fuera ayer que realmente cuando yo vine a conocer el hospital digamos que a reconocer porque mis vacaciones eran a Guapiles yo estudié en un colegio es el colegio metodista como ya les había contado y tenía compañeros bastante adinerados o sea yo estudié también y tenía una beca también mis compañeras viajaban a Europa a Miami a Disney a todos esos lados muy lindos y yo venía a Guapiles y para mí era muy lindo venir a Guapiles entonces este y siempre soñé con trabajar aquí fue muy duro venirme solas y mi abuelita pero empecé mi carrera aquí son 27 años creo 27 años y aquí seguimos ¿qué significa para ustedes la atención del paciente? ¿qué significa la relación suya con la persona que usted atiende o con la persona que ha tenido a cargo o con todas las personas que llegan y el servicio ha estado a cargo de usted? realmente en mi etapa profesional he pasado por varios digamos que escenarios laborales en un tiempo era venir a Guapiles y era consulta externa y emergencias y asistencia a sala de operaciones pero básicamente era consulta externa y emergencias cuando el modelo de atención cambia y pasa a ser los evais entonces ya quedamos como médicos de emergencias y los demás médicos pues se fueron a los diferentes evais para ese momento también hubo un programa en la caja lindo fabuloso que me llena de grandes emociones recordarlo y es la clínica de atención integral al adolescente fuimos pioneros y en esta área en esta región de la clínica de aquí ¿verdad? exactamente yo fui el médico de la clínica del adolescente durante como cinco años que el programa estuvo activo digámoslo así con grandes y grandes satisfacciones personales ¿verdad? la atención al adolescente en aquel entonces si teníamos muchas madres adolescentes embarazadas ¿verdad? y también un poco de drogadicción tal vez a un nivel bastante diferente al que existe ahorita pero era un programa muy humano ese es un programa que me enseñó a mí a relacionarme realmente creo que yo creo realmente que es la esencia de mi ser porque yo me comporto casi siempre como una mamá el comportarme como una mamá también me ha traído problemas laborales este porque dicen que yo soy muy alcahueta con los muchachos pero realmente no me gusta tratar mal ni a mis compañeros ni a mis pacientes y cuando usted me pregunta cómo es esa relación mía siento que es muy humana y no me equivoco al decirlo realmente me preocupa mucho la calidad de la atención es lo que más me preocupa no tanto la cantidad sino la calidad y esa pienso que seguirá siendo mi lucha hasta el final me faltan unos cuantos años le falta bastante no unos cuantos años no unos poquitillos sí cómo era el hospital cuando usted llegó y cómo es ahora cómo ha cambiado la caja costarricense del seguro social en estos años cuando yo vine al hospital de Guapiles de ayer en relación al tamaño que tiene es poco lo que ha crecido tal vez ha habido unos cuantos salones más en hospitalización y ahora pues la ampliación de sala de operaciones y la estructura que se hizo para atender las emergencias era un hospital pequeño donde no se pedía mucho realmente los controles eran pocos era tal vez había un poco más de libre accionar como uno como médico conforme los años han ido pasando la caja ha ido teniendo más medios de control más medidas de control que van hacia tal vez la atención un poco tal vez con algunos valores de calidad etcétera pero se volvió como muy administrativa en un momento dado entonces ya era como muy números como un poco de burocracia en todas las cosas entonces nosotros tuvimos que ir cambiando con el cambio o sea la vida nos iba haciendo cambiar de manera por ejemplo que nosotros veíamos en un servicio de emergencias mil mil quinientos pacientes por mes tal vez en el año noventa y cuatro que es cuando yo asumo la jefatura del servicio de emergencias en ahora estamos viendo aproximadamente entre nueve mil y diez mil pacientes con muchísima carga este o sea mucha área de atracción ha aumentado montones el área de atracción tenemos que atender los pacientes de puerto viejo y zarapiquí y los pacientes de Siquirres básicamente en las emergencias y Guasimo entonces sí Guasimo realmente es nuestra área de atracción Guasimo Cariari Guapiles pero puerto viejo de zarapiquí y Siquirres son solamente para las atenciones de emergencias pero se ha aumentado mucho realmente en este momento hay muchísima tensión laboral hay mucho accidente hay mucha violencia sí claro sí claro por supuesto Guapiles de hoy en día es completamente diferente a la Guapiles donde yo venía a pasear de niña donde venía a pasear de adolescente y donde empecé a trabajar es completamente diferente los índices de violencia los accidentes de tránsito han aumentado montones realmente hemos tenido que prepararnos y diferente para poder atender toda esa demanda que existe tiene usted 19 años de estar al frente de ser jefa de emergencias 19 años más o menos 18 vamos a ir a un corte y regresamos para conversar un poco de su experiencia en emergencias y de una situación que le ha tocado vivir ya casi volvemos 24 horas de atención en todo el país atención brindada con vocación profesionalismo y dedicación solidaridad y pasión así son nuestros médicos confío en mi médico siempre los doctores nos atienden muy bien los médicos no son responsables de la crisis de la caja la doctora Irsa Artavia Carballo es jefa de emergencias en el hospital de Guapiles desde el año 94 aquí queremos hacer dentro de un tiempo unos programas en esta tarea de visibilizar la obra de los médicos y las médicas en emergencias porque los elementos más apremiantes los he vivido yo en un servicio de emergencias es increíble todo lo que ahí se ve todo el esfuerzo que se hace toda la lucha contra el tiempo hablemos un poco de esa experiencia suya por favor realmente mi pasión de mi vida laboral es el servicio de emergencias y yo siempre digo es mi servicio es mi oficina son mis muchachos es un sentido de pertenencia que creo y que le doy gracias a Dios de que realmente ha sido así porque me ha permitido a mí entregarme por completo al servicio a los pacientes la puerta de mi oficina puede constarle a su mamá Camilo puede constarle a cualquier persona que pase caminando por frente de mi oficina que la puerta está abierta para todo mundo si yo lo sé por mi mamá y por el servicio que ha recibido mi abuelita siempre estoy a disposición del paciente antes de cualquier otra cosa el trabajo que hace el servicio de emergencias del hospital de Guapiles es encomiable realmente siempre tenemos carencia de personal porque la oferta y la demanda no siempre hacen un balanceo adecuado entonces mucha oferta y poca demanda de recurso humano eso hace que uno tenga jornadas extenuantes muchos pacientes poco médico muchas veces para poder atender con calidad como nuestro paciente asegurado realmente se merece que se atienda con calidad y con calidad humana sobre todo ¿verdad? entonces mi experiencia en el servicio en el servicio de emergencias es muy rica yo empecé a trabajar en un servicio donde el doctor Sloan mi jefe que dio goce en este momento me decía me llamó por teléfono y me dijo mira es que no tengo a quien poner o sea como que no había mucho donde escoger ¿verdad? y yo dije no puede ser yo no quiero eso y realmente en ese momento lo que había que hacer era distribuciones de roles semanales y prácticamente nada más y los roles de guardia nada más hoy en día la labor que se hace en el servicio prácticamente es una labor totalmente especializada en administración contratación administrativa con compras control interno contraloría de servicios los roles siempre de guardia los roles semanales nombramientos vacaciones o sea realmente el trabajo se amplió en la parte administrativa entonces yo seguí siendo la misma persona atendiendo la parte administrativa y la parte asistencial entonces uno le roba mucho campo a la parte asistencial dice el doctor Edwin Solano presidente de la Unión Médica Nacional que han convertido muchas veces a excelentes médicos en malos administradores que son excelentes médicos y que no potencializan esa formación y que los llevan a tareas que no deberían ser las mismas tareas del médico ¿qué piensa usted? realmente el sistema de administración de la caja tiene sus deficiencias reales ¿verdad? yo siento que los médicos que estamos en estas áreas administrativas pues hemos tenido oportunidades personales de irnos preparando en las diferentes áreas administrativas muchos yo soy egresada de una maestría en administración los muchos tienen aparte la formación administrativa quizá no sea yo digamos la persona apta como para poder juzgar realmente si muchos de los buenos médicos o de médicos que tal vez en la parte asistencial hubiesen sido mejor se dedicaron a la parte administrativa porque eso es lo que uno sienta por dentro realmente puede ser conozco algunos realmente muy muy buenos médicos que también son muy buenos administradores entonces realmente no podría yo decir si es cierto se volvieron mal ¿qué está mal de eso que se hizo? ¿qué está mal? realmente siento que la capacitación debió haber sido más más a lo interno y la caja debe de tener desde el nivel central debe de tener los lineamientos de funcionamiento a nivel general nosotros no tenemos por qué ser un hospital diferente al hospital Calderón Guardia entonces los lineamientos deben de venir desde arriba no que como ahora en estos momentos yo estoy en un proceso de una auditoría interna donde juzgan mi actuar donde resulta que yo no hago bien según la auditoría algunos de los procesos del servicio de urgencias pero yo no tengo ninguna instrucción de cómo se hace más bien deberían de galardonar lo que yo he hecho en este servicio ¿por qué? porque lo he hecho con mucho sacrificio sacrificando a mis hijos sacrificando a mi esposo sacrificando a mi familia mi tiempo extra mi horario es de 7 a 4 y yo salía del hospital 9 10 de la noche porque el tiempo no alcanza entonces realmente cuando usted recibe un golpe como en el que yo estoy involucrada en este momento donde resulta que durante tantos años he dado de mí lo mejor porque ante usted ante Dios y ante el mundo lo he hecho entonces he dado mi vida por esto y me costó escuchar de mi hijo mayor que toda la vida quiso ser médico cuando en el momento de decidir qué quería hacer me dijo mami yo para ser médico tengo que trabajar exactamente como usted y pasar ese tiempo en el hospital y pasar las guardias y pasar eso y yo le dije si tienes suerte mi amor si tienes suerte de poder trabajar y me dijo entonces mejor no porque yo quiero tener una vida normal quiero tener una familia normal quiero hacer triatrón con mis hijos y yo dije qué reclamo más grande fue para mí un golpe en el rostro ¿por qué? porque entregándome a la institución y entregándome a mis pacientes descubrí la esencia de mi vida mi familia y eso es duro y a través de los años reconocerlo esa es la realidad de los médicos por la gran cantidad de trabajo es la realidad de los médicos es la realidad de los médicos sí es cierto pero siempre hay un alto creo que Dios le permite a uno durante el transcurrir de los años un alto por eso yo en este momento que estoy digamos que en un impas separada de mi cargo por un periodo de cuatro meses mientras se termina alguna investigación he tenido la oportunidad de estar en otros servicios donde hacía 20 años yo no estaba y realmente entendí que el trabajo que se hace en urgencias no tiene comparación alguna con ningún otro trabajo que se haga en el hospital porque es un trabajo impredecible se trabaja las 24 horas verdaderamente no hay horario y se trabaja muchísimo por lo tanto creo que mis muchachos como yo les dije realmente merecen mi respeto y yo seguiré en la lucha si Dios me permite volver a mi silla yo seguiré en la lucha porque tengo la convicción de de querer dar un poco más de calidad me quedan años dice usted que muchos yo digo que poquitos pero me quedan años donde yo todavía tengo muchísimo que hacer sobre todo manejando algo que encontré afuera teniendo mi esposo internado ahí en emergencias por 10 días y me dijo usted tiene que salir de esa oficina y ver el dolor humano conocer la parte más humana que hay del paciente y hacer que el paciente en los servicios de urgencia en este servicio de urgencia se ha tratado con mayor calidad humana y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de volver si quiero volver a mi servicio como digo yo y enfocarme básicamente en eso ¿qué significan los pacientes para usted y qué significa para usted ser médico? son amores que uno tiene en la vida realmente los pacientes para mí no son un órgano no es decir este paciente es una vesícula no como ese paciente no es una vesícula ese paciente es doña Juanita que tiene 70 años que tiene un dolor abdominal que probablemente tenga una litiasis en su vesícula eso es me tocó a mí que un día uno de los internos en el hospital Calderón Guardia dijera ella es un quiste gigante de ovario ¿cómo? yo no soy un quiste gigante de ovario muchacho entonces uno lucha contra eso nuestro paciente no es una pierna no es una mano nuestro paciente es un ser integral que tenemos que aprender a verlo integralmente y así es como yo lo veo y realmente antes de comenzar la entrevista le decía que muchos pacientes de la clínica del adolescente de la cual imagínese estuve hace 25 años me siguen todavía ayer le llevaron una tarjeta ayer me llevaron flores me llevaron unos girasoles que me gustan mucho y una tarjeta que lastimosamente no la tengo aquí pero se la puedo dar donde la paciente me dice gracias mi doctorcita porque estuvo conmigo en los momentos donde yo más sola estaba y esas son las cosas que realmente le dan a uno la satisfacción de querer seguir adelante porque estamos para y por los pacientes me gusta mucho manejar adolescentes todavía lo hago me gusta mucho involucrarme en el ámbito de la violencia doméstica y manejar esas situaciones mucho es quizá la parte que más me apasiona y para lo cual todos me buscan mi puerta la tocan adolescentes todavía no adolescentes de aquellos años adolescentes de hoy en día que por alguna razón dicen doctora me dijeron que usted me podía ayudar muchachitos y yo los atiendo realmente esa es la esencia muchas gracias doctora irsa artavia carballo jefe de emergencias del hospital de guapiles desde 1994 gracias a jonathan rodríguez a javier murillo a diego blanco gracias al doctor edwin solano al faro presidente de la unión médica nacional y a don alexander sofeifa gerente de la unión médica nacional recuerde que puede observarnos puede acompañarnos los jueves a las 10 de la noche por expertiví canal 33 por teletica expertiví canal 33 y los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde cada programa sale 3 veces durante una semana a las 10 y media después de este programa hay un programa solo de iglesias solo de templos católicos que se llama el loco de las iglesias el loco de las iglesias soy yo es un recorrido por los templos católicos de este país igual a las 10 y media se repite a las 10 y media los jueves se repite los viernes a las 6 y media y a las 2 y media si usted no tiene expertiví canal 33 puede observarnos también por internet en www.belendigital.net los jueves a las 10 de la noche en directo www.belendigital.net y estamos subiendo todos estos programas a un canal en youtube gracias por estar con nosotros que pasen muy bien nos vemos en el próximo video